Música Mi nombre es José Carmen Molina Cruz Y venimos desde Las Vegas, El Mochito, Santa Bárbara Acá los quedamos aquí en la gasolinera Chil La Guardia Para darles su oportunidad allí de que los quedemos la noche allí acampando Entonces nos ayuda algo allí los amigos ¿Qué es lo que nos ha ayudado a hacer en la ciudad de México? Bueno, realmente cuando uno no tiene oportunidad de alguna cosa De, digamos, de comprar alguna cosita, un alimento Entonces uno se siente así Voy a irle a solicitar una ayuda a la persona para sobrevivir Entonces realmente uno vuelve a sonreír de nuevamente Y hablar con las personas Y esa es la felicidad, parte de nuestro Señor No, gracias al Señor que no nos sentimos acomplejados para nada Porque somos así, de la invalidez que tenemos Siempre sonriendo, pasando la vida muy gentil Con niños y con adultos Y estuvimos muy felices de la vida ¿Y eso no hay nada que lo haga triste? No, 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 para nada Porque a la edad de tres años Fue que me produjo esta enfermedad de la poliomielitis Y mis padres me comentaron que ya no había curación para mí Entonces así iba a quedar en una silla de ruedas Pero yo me siento muy alegre porque parte del Señor Él me tiene así, pues yo le doy gracias a Él Y también no tengo nada que decir por la enfermedad que me pegó Porque me siento realmente alegre Comparto con las personas, amigos que tengo también Y también así, realmente Bueno, pudiera ser una persona más o menos que poder pues para Sí, yo poder ayudarle a otras personas también Eso es tener mi ánimo Tener, trabajar para ayudarles a otras personas Principalmente a los ancianitos Que ese es mi deseo para ayudarle a ellos